Música Humbre pueblo, paso firme y de una sola palabra Que no equivoca el camino, que nunca fuerce su rumbo Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara Música Paso firme, voz abierta, risa franca, mano amiga Entrelazando destinos, sobre la tierra sedienta Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara Caminemos con él de frente hacia el futuro Rescatemos con él, esperanzas machitas Un hombre que no engaña, enérgico y sincero Se siente a cada paso, que es un hombre que cumple Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara Este hombre sí camina, va de frente y da la cara Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara